Bueno, como estamos en español, muy bien. Ahora una pequeña introducción quería decir. Esto, el Día de los Muertos, lo organizamos aquí desde hace 17 años, cuando abrimos abanico. Y pues es algo que nos da mucha vida, el Día de los Muertos, nos da verdaderamente mucha vida. Este año lo organizamos junto con el Festival LEA y con Marta Morelón, que coincide en el apellido, ¿verdad? Con el mío, yo soy Leonora Morelón, no sé por qué. Saquen sus conclusiones. Bueno, lo hacemos en colaboración con Mizoloyo. El naturalista es un gran escogido de la vida, de la seats, de la construcción y dragos. LoBu fian либо de la实opedia de la vida, de la encabés, de ladadografía, de la obra, de la obra. El Montalbano, el Montalbano, tiene que comer el poto y el fai. Y puede verlo abajo. Entonces, la fecha se comienza desde el éxodo de la antigüedad de la antigüedad. Aquí puedes ver la pota. Y tiene un buen tamales, que es lo que tramos esta mañana. Los tamales son algo muy raro. Un tamales es un tamales. El tamales es de calambocchi y es lleno de calambocchi. Pero tiene un género. Lo que quiero decir, es un poco. Tiene que verlo. Tiene que verlo. Lo que debemos ver. En el estroir, en el estroir, lo que le voy a ver. Y... ¿Vale? ¿Se olvidó? No. No. No, no. ¿Se olvidó? Lo que es importante. Ah, sí, yo en español. Y claro, tenemos los auspicios y el apoyo de la Embajada de México. Y lo que es mejor, hoy tenemos aquí a nuestro embajador de México, Tancicio Navarrete. ¿Nos puede decir unas palabras, señor embajador? Que nos dará un aplauso? Au bro. ¿Eh? ¿Eh? Se oye, se oye. Y dansas... Muy oscuro. Muy oscuro. Ahora vamos a poner una lámpara allí, para que no estén tan oscuros. Me da mucho gusto saludarles y felicitar a Banico. ¿Diezisiete años? ¿Diezisiete años? Sí. ¿Cómo se dice en griego? Decaistá. Decaistá. Felicidades, Groña Polá, la Embajada de México. Felicita a Banico, a todo el equipo, a los músicos, los artistas, poetas y también a Marta Morellón, que va a cantar, deleitándonos. Muchas felicidades. Deseo que esta celebración del Día de Muertos sea una gran presencia de México en Atenas. presencia de alegría, de fe y de esperanza. La Embajada de México está contenta de estar presente hoy. Está su servidor, el embajador. Está Paloma, también de la Embajada. Paloma. Y más funcionarios. Circulan por ahí. Bueno. Felicidades, Groña Polá. Y gracias, Aristófora Polín. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me refiero una vez, digo, para la organización. Los tres nos organizamos. A Bañico, Tezlán, Lea, Marta Morellón. En colaboración con el Mithológio y el Motaalván, que están acá. Y en este lugar, con la salud y la presencia de la presencia de México. Tenemos también los cagos. Aquí tenemos el Sobrevillento. Juanita, Alejandra y Jika. Aquí está el Mitholó. No, tenemos nada. Vamos a hablar sobre el tema. El Origen. Sí, es de México. Todos dicen que es una goretera en América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero esta, con toda la tradición y la cultura, la cultura, la plena, la patrimonio universal. Hay la clonoma de los países. Hay la clonoma de los países. Esto viene de México, que se quince, se está tomando en Michoacán, desde que es la mamá. Se está tomando en sí, en el Páscuaro. Dice, ¿qué gráfico es la mexicana? Esto viene de los viejos, los pueblos. ¡Ahora que se les hagan de los viejos! Gracias por su nombre, y que se les hagan de los viejos, y que se les hagan de los viejos. ¡Ahora que se les hangan de los viejos! ¡Sanieri, que es el masca! ¡Sanieri! Pero en otro lado, me hizo esto, en Michoacán. ¿Qué opinas de los viejos mexicanos? ¡Eran platíucos! ¡Eran platíucos! En la nube, en la nube, todos se desvijan los negros con mucha gracia y con muchas lujudas. Y con el lujudu, el catechés, se empasuchin, es la nube en la lengua de la lengua. En la lengua, ¿sí? La la la. Veáis qué es lo hermoso. Aquí, quería que la Diana nos llamó ¿eh? La Diana Bóbollu. ¿Qué es lo que usted dice? La Diana Bóbollu, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la Diana Bóbollu es es una hermosa historia. Es una hermosa historia. la que tiene una hermosa historia con el trabajo de la Diana Bóbollu, pero también se sabe mucho sobre el México. Porque se le gusta mucho el México. Entonces, le doyme a la micrófono para hablar. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es una hermosa historia para los mexicanos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, sí, 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 pero de Cara social, no, 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 no. Sí, 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 sí. So y el irgiudera ticaba que veste ese video a los činnя sobre Bundas, después comezca elř Quito, y a los que se llevaron a la iglesia de los padres de los padres de los padres. Y de este modo, a continuación, los padres de 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 los padres. Y, por lo tanto, se acabaron. Es muy importante lo que vamos a decir que no existen en los acércitos, el Padre y la Iglesia. No hay amarte y la Iglesia de la Iglesia. Son los cristianos que no existen. Por eso, es muy brevemente, que cuando alguien se cayó, se debería pasar de 8 niveles, para llegar a la finalidad de la Iglesia. No solo la Iglesia, existen otros tópicos para los negros. Y el criterio, era el truco con el que se cayó. Por ejemplo, la hija que se cayó en la Iglesia, se cayó en la Iglesia, etc. Así se miraron. Los tópicos de los negros. Ahora, estamos en el altar de la Iglesia. Desde el templo del templo, en el templo del templo del templo, el templo del templo. Aquí, es muy cerca. Pero, una o dos veces en el tiempo, puede venir a la Iglesia y nos enseñar. Y por eso, en el templo del templo, en el templo del templo, en el templo del templo, en el templo del templo. En el templo del templo, en el templo del templo, debe tener que tener cosas. ¿Verdad? Porque, los negros, tienen necesidad de los negros, de los negros, de los alimentos, de los alimentos, de los negros, de los negros, de los negros, de los negros, en el templo del templo. De los negros, de los negros... …éven los編 wijéroes. Perdónles vai a buscarse mucho. Estamos viendo el medio de la attic. Esas cosas que asi no 나는 Всё. El sangre para la gente. Hay un sì mismo buscán eses. There gente se quiere por el campo. Es un poco más. Es un juego. Porque, ¿qué es para otro mundo? Nos gusta el juego. Me imagino que ahora se usa... ¿cómo se dice? ¿qué es lo que dice? Candy crush y cosas. ¿Cómo se dice? Calaveritas de azúcar y pello, y heridas, que lulúdia, polla lulúdia en pasucho. Fresca y que hártina. ¿eh? Es como los cantos. ¡Qué famosa! Vean, este es el papel picado. Es muy bonito. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Este es el musomí. Este es el papel picado. Esta es la fotografía. El chico. El chico. Y las calaveritas. Es muy bueno. Es muy bueno. Este es el chico. Es la chico. ¿Vale? Y el chico. ¿Vale? ¿Vale? Es el chico. Es el chico. ¿Vale? ¿Vale? Sí, verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que es el chico. Y, sí. Y es esto. Es este edificio. Es la chico. ¿Vale? Es la chico. Es el chico. Es el chico. Es el chico. Es una obra que se hace para hacer el armo. Y, por supuesto, el mole. Si no conoce el mole, hay un libro de Lilla Down. ¿Cuál es el libro? Molito. El mole. ¿Cuál es el mole? El mole. No, no, no. Es un libro que habla sobre el mole y le dice cómo hacerse el mole. Así que hay muchas peces, muchas peces y muchas peces. Y hay una soquilla. Por eso es muy muy pequeña. El churro no es solo para la soquilla, sino también para las peces. Aquí lo ve en la caja. El churro no es solo para la soquilla. 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 Y hay que ver qué. El churro no es solo para la soquilla. pero tiene un gran hogar. Aquí está en una tarea con María Félix, una mujer de la ciudad de la ciudad, y la mujer de su hogar, que fue la mujer de la ciudad, y que tuvimos una familia conmigo, que ha pecado tres años. Pero la Adela fue muy cansada en que se agonizó la silvía y la llevó a otros... ...misos, pero, sin embargo, en México tiene que ver con las silvías. Pero quiero decir que eran sus líneas de los indianos, pero la adela dice que cuando era pequeña, yo vi las indianas que llegaron a su casa, y empecé a hacer lo mismo. Por eso no creemos que lo hacemos siempre. Y hoy le llamaron a la lupas maria. Pero no lo hicieron allá de la lupas maria, pero no. Así. Ayer empezaron a ir a venir a ir tu casa, y comenzaron a ir, empezaron a visitar el museo, y empezaron a ir. Pero yo, luego en el 90, Yo no sabía cómo hacer una obra, lo que se supone. Este es el hospital. 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 La cocina. Le traigo. La cocina. Lo siento. Con las cocinas. Con sus cabaturas. Los cabaturas. Pero en México, en esos cabaturas. Hay una hiperina. En esos cabaturas hubo los ojos. Después que se hubo en el mar. Los cabaturas de la ciudad. Por lo menos les dolores del río, una gran historia que era el gran éreo de Indio Fernández. Alicano. Alicano. ¿Viste? ¿Viste la cocina? ¿Viste? ¿Viste la cocina? ¿Viste la cocina? ¿Viste? 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 ¿Viste aquel que rural la viene aternaia? ¿Viste abono? ¿Viste? D what? ¿Viste? Si. ¿Viste braideltasenguer? ¿Viste? ¿Viste? Exceso. ¿Viste? Ahora, vamos a poner en la verdad. Ahora, vamos a poner en la naturaleza el coloacán del Mexicano y vamos a hablar sobre los negros que nos amamos hoy. Y aparte de todos los que se han perdido en las nubes y que no se olvidan, todos los que no se han perdido y que se han perdido como los 43 años en el México, en este caso, nos recordamos el Teodoro Monsález de León, que era un arquitecto mexicano, a quien le ofrecería muchas cosas en la ciudad de México. Era increíble. Era un arquitecto, no se olvide que era un arquitecto. Él es un arquitecto. Luis González de Alba, el que se cayó en el 2 de octubre, fue un arquitecto que le gustó mucho la Alemania. Él comenzó a la Póra y escribió, quedó aquí meses y escribió, y le gustó mucho la Alemania y le gustó mucho la Alemania. Él habló bastante bien. Él es un arquitecto. Él es un arquitecto. Él es un arquitecto que le llamaron a mi amor. Él es un arquitecto que le llamaron a mi amor. Él es un arquitecto. Él es un arquitecto que le llamaron a mi amor, y es un arquitecto que le llamaron a mi amor. que no le digo nada de las escuelas. Son los más importantes de la historia de la historia de la historia de España. Y una pelucía de la historia de la mujer de la historia. Espera en el cielo. Si pudiera, si pudiera verla. La película es la pelucía. Espera en el cielo. Espera en el cielo. Y Juan Gabriel, compositor y cantante mexicano, trababa el mundo en sus manos, porque se cayó el Juan Gabriel. Era algo como si se cayó el Casanjilis. ¿Te acuerdas cuando cayó el Casanjilis? Que se cayó el Casanjilis, que se cayó el Casanjilis. Para mí era una gran escritura, no lo pensaba tan mucho. Pero hicieron muchas ventajas y muchas tragos. Y ahora, algo muy importante para hacer. ¿Hay algo más que quieras decir? No, algunos textos sobre la muerte, porque lees sobre la fiesta y ahora... Y aquí. ¿Cómo pensé que hubiera hecho una vez? ¿Odígolo no lo creó? Mira esto. Mi decían. ¿Y ahora? ¿Cuándo se escucharon? ¿Puedes escuchar el maíz? ¿Qué es lo que hubiera hecho? Entonces, ¿cómo se escucharon? ¿Cómo se escucharon en Internet? ¿Pueden llegar a este México? ¿Por qué? y dice, me gusta, me gusta. Primero, es hacer una diálogo y dice, entonces, ahora no tienes que hacerle mazo. Es decir, tienes que aguirre, así que tienes que aguirre, porque no tienes que estar en el ámbito del mundo. Entonces, si, Juanita, es como los big rosa, So, lo que pasa, Bueno, pensamos que tenemos una gran diferencia entre ellos con el muro de los 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 muro. Ptero ahí es todos los muro de los muro y dice que se nos preocupa Dros. Entonces le hice algo que no aparece. Es el mismo si los muro de los muro de los muro del muro del muro. El vuelo a convertido en más vemazos, es algo cercano. y algo cercano. Lo segundo que quería mencionar es que había llegado en el año 1993, que eran dos o dos meses aficionados en México, una edificadora, una edificadora, con todo el material que vemos, en un museo. La edificadora, después, se fue a Lissabona, y me dijeron, que la edificadora, que la edificadora, que la edificadora, en el año 1993, y se arruinó el público exterior, y dijo que esta edificadora, no se va a perder. ¿Vocas cómo he cambiado entonces? Entonces, voy a leer algunas, pequeñas cosas. Para los arqueos mexicanos, la antithesis entre la vida y la muerte, no era tan tan apólicos, como es para nosotros. La vida, la vida, y la muerte, y la muerte, no era el final de la vida, pero una fase, en un al término ciclo, la vida, la muerte y la muerte, la muerte y la muerte, y la muerte, de una una de las apanales, un empanales, un importante ejercicio. Veces la diferencia? Si no hay el miedo y el fuego y el miedo. Esto es muy importante. Por ejemplo, el que en el que, en el que, en el que, era como un tipo de espada mocleo un pánico que, para los indianos no existía nóiéndolos. No había... ¡Ah! ¡Sígueme! ¡Gracias! No, 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 no hubiese crisis, no hubiese timuría, no hubiese colasso. Entonces, ¿cómo se fijan bien los distantes las situaciones de cada uno? ¿Y qué significaba el desgracia entre los dos obradoras? cómo vivían algo que era completamente diferente de la naturaleza. Y, por eso, ... 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 Los primeros progones nos no creyeron que el muerto de los muertos, como nunca creyeron que la vida era realmente la vida en la vida de ellos, por la cristianía del oro. Los primeros se sienten, desde la vida y todo, en el control de la vida y el muerto de la vida y el muerto, el mes, el día, el día, el día, el día, el hora de la vida. El asistente el asistente de la herencia, tanto por las prácticas de su, como por el muerdo. Para los asistente, el problema separeía en la herencia de la herencia de la herencia de la herencia. Aseguida, es importante de la herencia. Los asistentes eran los que los asistentes. Y allí poderán elegir y, sin embargo, con una más más alta, a amargan. El cruzado de los ajuntos es el gran amartecolos. Por ejemplo, el que es el siguiente es el que sucede en el que no interesa el Espíritu Santo. Los cristianos, que han salvado y que los cristianos no pueden expresar los cristianos. Así que los cristianos apaguen todos los dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.